Música Si habéis visto bien, menuda pedazo de arma se viene en Fortnite Y tiene pinta de ser totalmente espectacular Os voy a contar ver las cosas acerca del arma que he ido leyendo por ahí Porque próximamente va a salir y es muy interesante Después de esto vais a tener una partida al directo del otro día Disculpadme, no tengo focos y tal Y no creo que la iluminación que tengo ahora mismo sea la mejor del mundo Entonces no me quiero poner a grabar para que se vea como una mierda Básicamente, como os estaba diciendo, ha salido un nuevo arma de Fortnite Bueno, va a salir de hecho un nuevo arma de Fortnite Y es la espada del rey Os voy a contar varias cosas acerca de esto Y me vais a decir lo que opináis y yo os voy a decir básicamente mi teoría Básicamente la teoría más disparada de todas es que va a ser un arma de pago, ¿vale? Posiblemente, no, posiblemente no De hecho sería la primera arma de pago del juego Y para mí esto no tiene ningún tipo de sentido porque nunca lo han hecho Y me pareciera una auténtica locura que se les iría a la cabeza si fuese un arma de pago O sea, no me entra en la cabeza que tú vayas por ahí Y si alguien la tiene y le desaparezca, pues si no la ha comprado No sé, son cosas un poco extrañas Pero claro, aquí viene la siguiente teoría Y es que se dice que esta espada va a ser la espada del rey, ¿vale? El rey es el nivel 100 del pase de batalla Y el pase de batalla recordemos que es algo de pago, ¿vale? Todo el mundo no lo puede tener Solamente lo tiene quien lo compra, obviamente Y entonces sería raro que saquen una espada para el nivel 100 del pase de batalla Y que la tenga gente que no ha comprado el pase de batalla No sé si entendéis por dónde voy Y luego la otra teoría que es la que yo creo que va a ser Básicamente es que es un arma para todo el mundo No sabemos exactamente cómo va a funcionar Porque no hay ni siquiera un tráiler No sabemos si vas a tener que matar a ciertas personas para poder llegar Si vas a tener que tenerlo al nivel 100 del pase de batalla No sé Es una locura sinceramente Pero bueno, este nuevo arma se vendrá próximamente Se espera también que salga con un nuevo modo de juego Así que puede que no sea un arma para todo el mundo Y que sea simplemente en un modo de juego Obviamente estará todo por el canal Así que suscribiros por ahí abajo Dejar un pedazo de me gusta a este vídeo Os voy a dejar con una partida ahora Y se vienen cosas muy chulas Así que suscribiros, chicos ¡Chao! ¿A dónde vamos, chavalada del mundillo? ¿Vamos a la nieve? Sí, ¿no? Yo creo que sería lo suyo realmente Caer en la nieve O caemos en un señorío Y luego... Venga, vamos a caer en esta partida en señorío Que nos pida un poco más cerca Y en las siguientes partidas Cuando el bus nos vaya por la nieve Caemos ahí, ¿vale? Al final entre una cosa y otra La cabeza un día me va a reventar Vamos por aquí Ahí Eh, eh, eh ¿Quieres un poquito de esto? Mira, tía Uy, qué rico, uy, qué rico, uy, qué rico, uy, qué rico ¿Por qué no sale de ahí? Creo que te vas a morir Se va a morir el melón este, ¿eh? No me lo puedo creer Pero... Pero vamos a ver ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué no ha salido? O sea, ¿alguien me puede a mí explicar lo que ha hecho este hombre? Le he tirado tres granadas de... Tres granadas tóxicas Y el pavo se ha quedado ahí quieto, ¿sabes? O sea, no entiendo nada Llama, llama, te has pasado una llama No empecéis con las llamas, por favor Que me da un jari Me da un jari en el pecho A ver, un segundo Un segundo Y ahora, 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 ahora me vais a decir Vosotros, ahora mismo ya he leído lo de la llama, ¿vale? Entonces quiero que en el directo Todo el mundo me ponga dónde está la llama Porque ya sé que me estáis troleando casi al 100% O sea, yo eso lo sé Soy consciente de ello, entonces Básicamente me gustaría que... Tío, eres el típico que vas a tener mucho material, tío Eres el típico No es malo este cabrón, ¿eh? Sumate, sumate la cabecita Sumate la cabecita Uy, yo también tengo de hecho, bro Yo también, yo también tengo de hecho, ¿eh? No sé si lo quieres, pero... Pues acaso ahí lo tienes 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 Ah, tío, voy a tener que rushearle, tío El típico The typical Don't rush And you Need go Vamos para allá, va ¿Cuánta madre...? O sea, yo Tengo una pregunta, tío ¿Y es? Tío, eh, ¿puedo? Es que se me pongan las escaleras Ahí de... Dentro de la estructura Es algo que personalmente me raya Es algo que personalmente me raya un poco Es muy rata este, tío De verdad, eres una rata, tío Eres una rata de las que ya no queda Pero cuánto material tienes Cuánto material tienes, por favor Míralo De verdad O lógicamente Se ha quedado ya sin... Lógicamente se ha quedado ya sin material este hombre Que me está rayando ya la cabeza, tío Por lo tanto me está saturando este tío, eh Me está saturando mucho Es que, claro, si le ruseo O sea, es que... O sea, la cuestión es que rusearle ¿Cómo le ruseo si no tengo casi material, sabes? Entra ¿Puedo editar, tío? Estoy muy frío Loco Eres muy malo, tío Y aún así casi me matas, tío Eres muy malo Y aún así casi me matas Estoy súper frío para la hora de editar Estoy súper rayado Uff, de verdad Sé que hace frío en el lugar en el que me he mudado, ¿no? En mi casa realmente no hace mucho frío, pero... Está aquí dentro Está ahí dentro, tío Me está perturbando mucho, tío Me está perturbando mucho, tío Estás perturbando Incluso rayando Total, ¿pa' qué? Es que tú imagínate que ahora le mato Es que tanto lío para eso Es que tanto lío para... Para que ahora hagas eso, mamón Que eres un mamón, tío ¡Ay, madre mía! Bueno Vámonos Este tío nos ha entretenido demasiado Tenían demasiado material, sinceramente Como para... Como para aguantar tanto Pero bueno Se ha suicidado, básicamente Porque se me ha tirado O sea, está todo el rato aguantando la altura Y el tío cuando la tiene Realmente bien cogida Que soy yo el que está encerrado abajo la casa Coge y me salta, ¿sabes? Pues nada Perfectísimo No hay ningún tipo de problema, la verdad Vámonos y ya está ¡Ay, madre mía! Muchas gracias, chicos A todos los que estáis por aquí ¿Cuánto cuesta la skin? 800 pavos, bros 800 pavos Y tenéis una skin que es brutal, sinceramente Ya os digo Es mi opinión, ¿no? Realmente O sea, yo soy un poco fanboy De la época de la vida Como he dicho antes Y por eso digo que Igual dices, Vicenis Es una skin que es una mierda Realmente, ¿no? Yo te diría Sí, puede serlo Pero... Pero oye, que está muy bien Por los 800 pavos Yo os la recomendaría pillarla, la verdad O sea, no... Os lo digo en serio, ¿eh? Yo sabéis que yo soy muy sincero con esto Y cuando una skin Para mi bajo punto de vista No merece la pena Os digo Oye, chavales Esta skin, mira No os la pilléis Porque realmente Yo creo que no merece la pena Y muchas veces cuando me preguntáis Os lo digo Pero... Hay skins que yo creo que la merecen Y esta es una de ellas ¿Que la va a tener ahora todo el mundo? Efectivamente Todo el mundo la va a tener ahora Pero... No sé Si la queréis usar para dentro de unos meses Y volver a poner O lo que sea Eh... Que sepáis que Es una buena compra A ver, un segundo ¡Oy! Oy, 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 oy Vamos a hacer así Perfecto Pim, pam, pum Y nos vamos Bueno, me gustaría pillar un poco de escudo La verdad Me gustaría pillar un poquitito de escudo Porque llevamos solamente 50 Se están disparando por aquí Se están disparando aquí arriba O abajo Madre de todo el escudo que hay aquí, eh No tengo casi material tampoco, tío A ver un segundo, chicos Vamos a pillar material Vamos a pillar material, escudo Y luego vamos a por ese hombre Estaba disparando aquí arriba Por esto Te voy a pillar la putada, tío Que cuando te vas a pillar el escudo Si te revientan Por delante Es una mierda, tío No, 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 no No, Vicens Vamos Vamos Ya la ha matado, tío De un escopetazo Ya la ha matado de un escopetazo, tío A ver un segundo De verdad, eh De verdad Que saturación Cuando me pasan estas cosas, tío El tío ni se ha cubierto Ni nada Y las balas no le entran, tío Por su polla gorda Que no le entran las balas, eh Y le da igual O sea, el tío está más preocupado, chaval Me cago en la leche, tío Mira, menos mal que Hemos sacado un loot aquí muy bueno Pero muy jodidamente bueno Porque si no, realmente Me iba a rayar un poco Vale, vamos a llevarnos esto Me voy a llevar el barrio realmente, ¿no? Que es el pesado Tres máquinas de gancho y aquí Sinceramente es algo que Personalmente me gusta mucho Vámonos corriendo Vámonos corriendo Que acabo de ver la zona Y me acabo de rayar, eh Acabo de ver la zona Y me acabo de rayar un poco La tormenta Sí, sí, sí La tormenta La tormentilla Vámonos Vámonos corriendo De verdad, el subfusil Muchas veces falla Ese tipo de balas Que personalmente Me dan mucha rabia No le voy a dar Qué pena No le voy a dar Qué pena Bueno, da igual Vámonos, chicos Tampoco pasa ni media Este tío está aquí arriba En la tirolina Es que la zona Buah, me enviará la zona No creo, ¿no? Es que el otro día Me dio esa sensación De que la siguiente zona Tardaba Tardaba muy poco tiempo En llegar En plan que como que Corría mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? Y personalmente me rayé un poco Hay un tío aquí arriba De la colina esta Que usa la tirolina A ver si baja De momento no lo voy viendo Tiene que bajar en algún momento Este hombre, eh En algún momentillo Tiene... Míralo, ahí está Oh, oh, oh Está dos ¡Dos de vida! ¡Dos de vida que tiene! No lo puedo creer No me lo puedo creer Que tenga dos de vida, tío Tiene que estar aquí arriba Este pavo, eh Le he metido 150 y 48 Está dos de vida Literalmente Está aquí Estás muerto Estás muertísimo, bro O te has tomado escudo O estás muerto No, 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 no No, 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 no ¡No! Ahí estamos Nice Vale Dios mío de mi vida La que le he metido A este pobre hombre, eh Vámonos, vámonos Vicens Vámonos que viene en la zona Corriendo y veloz La que le he metido A ese hombre, chaval Hubiese sido muy épico Porque si hubiese tenido Menos de 150 de vida De un tiro me lo hubiese cargado Yo hubiese sido Paraclip No, realmente no Tampoco ha sido tan Tampoco ha sido tan exagerado Pero, oye, ha estado guay, ¿sabes? Y cuando tengo un tirado con el Franco Me emociono No sé por qué, la verdad Es como que Como que nunca pego disparos Y entonces Me vengo arriba, ¿sabes? Y en verdad Lo único que he hecho Ha sido predecir un poco El movimiento suyo Y ya está, realmente No he hecho nada Nada del otro mundo Pero bueno Así soy yo, chavales Dejadme en mi emoción Vale, vamos para allá Cuatro kills Primera partida del directo Sería tochísimo ganarla, la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué me ha disparado? ¿Pero tú quién te crees que eres? Pero vamos a ver Que me ha disparado Con un lanzacohetes Desde el avión El cabeza nutria Pero bueno ¿Qué es esto, bro? Vamos a poner el tío este Que estaba aquí con el Franco tirado Dando por saco ¡Mozart! ¡Mozart! ¿Qué tiraco te has llevado, Mozart? ¿Qué tiraco te has llevado, bro? Vamos a lootear a este buen hombre A ver lo que tiene En el... En el inventario A ver, realmente Con el loot que llevo Como no lleve un Skull de 50 Que sería así lo más gratificante Sería súper tocho Pero no creo que lo lleve Porque básicamente No lo hubiese matado un tiro Si no me equivoco, ¿no? No lo sé Me estoy dudando ahora mismo Porque este... Este Franco ¿Cuánto quita, tío? Quita 200, ¿no? No sé, la verdad Mira, ahí hay más loot Quieto, 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 quieto No te muevas No te muevas Vale, vamos a entrar ahora por este hombre Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Segundito Hacemos así Vale Pim, pam, pum, pim, pam, pum A ver qué tenía este hombre Esto por aquí no me interesa Esto... Fusil de asalto pesado No puedo llevármelo Lo siento, chicos Pero yo el pesado no... No me gusta Espera a este hombre aquí Tengo que esperar a este tío aquí Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a taparnos aquí Vamos a esperar a este buen hombre Porque tiene aquí fuera mini escudos Y tiene loot Y a ver si sale a por él No, míralo Ahí estamos GG Vale, nos quedan seis Vamos a lutear a este tío No creo que tenga nada realmente O sea, vengo simplemente para pillar materiales y tal Y balas Porque no creo que sinceramente tenga nada que me interese Efectivamente, no tiene literalmente nada De hecho, tengo yo todo O sea, mirad Paso por encima Estoy súper rayado, eh Paso por encima y no cojo nada, tío O sea, tengo literalmente de todo Al máximo, prácticamente Vale, vamos a subir aquí arriba Simple ascomida, chicos Primera partida de directo Con la skin de Navidad Esta skin ya sabía yo que me iba a dar un suerte A ver, tampoco voy a decirlo muy alto Porque sí que es verdad que nos podríamos ir a la mierda rápido Pero Confío, confío en la Confío en la skin de Navidad Me da buenas vibras No me quiero quedar muy quieto Porque cuando me quedo quieto Me la llevo en la cabeza, tío Eh Nada Tú has ruido, Vicens Has ruidito A ver si vienen a por ti Me acaban de disparar Me acaban de disparar desde la derecha Y tiene francotirador, eh Si me da un tiro me muero, chicos Si me da un tiro se pago me muero Te dan cinco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es complicado desde aquí, eh Es muy difícil Mmm No sé si podemos pillar alguna altura O algo para estar un poco más seguros Porque aquí en zona Mira, tengo aquí Aquel allí En el momento En el que eso no te da, tío O sea, en el momento En el que esa bala no te ha dado, tío Cuando venías de cara por mí En ese momento yo personalmente me rayo Yo personalmente me rayo un poco Bueno, vamos a hacer así Y la verdad que eres un poco pesado, eh Pero ¿Por qué tanto? ¿Por qué tantos disparos, bro? ¿Por qué tantos disparos? Vale, a ver Tengo que hacer una cosa Tenemos A este tío aquí delante No Tenemos otro al fondo Y este así Para meterle así un poquito Ay, qué rico Ay, qué rico, papu Vale, vamos allá por este tío Me da, me da un poco de cosa Porque va a estar otro detrás, eh Va a estar otro aquí detrás Y eso no me gustaría Sube Pero ¿En qué momento no sé construir En este videojuego? O sea, ¿En qué momento? A ver ¿En qué momento no sé construir? Vale, vamos a pillar todo esto A ver qué tenía Es que realmente nadie lleva un balanzacohetes Ni nada, ¿no? O sea, vamos, pero Vamos un poco pelahetes, eh Nos quedan dos combis igualmente Vamos allá A ver Nos queda este del fondo Que tiene que estar literalmente viniendo ya A no ser qué Nos esté trolleando un poquillo Y en ese momento Tengamos que rayarnos Esto Vamos a hacer así Rápido Recargamos Tiraremos este árbol Y yo tendría que estar aquí detrás Ah, tú me estás diciendo Que yo realmente no le he dado al árbol Esto es real Esto es real Esto es real Perfecto Bro, ¿Dónde está el otro, tío? Chicos Me quedan dos personas Estoy súper rayado Tiene que estar dentro de la casa, ¿no? Hola, tío No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Creo que hay un tío en esa casa Si alguien me lo puede explicar a mí La verdad que Se lo agradecería bastante A ver, es que estoy en zona literalmente perfecta Es decir, yo ahora mismo lo que tengo que hacer es hacer así Hacer así Ponerme así Poner así Si hay alguien aquí delante Está muerto Literalmente O sea, si alguien viene por aquí delante Está muerto Porque tiene que pasar O sea, si hay un tío en la casa de enfrente Está muerto, literal O sea, ese tío A no ser que sea niña hyper Eh, un segundito Un segundito, bro Que estás aquí Tú muy tranquilito Es que me da miedo que haya alguien a la derecha Porque tengo a ese tío ahí 150, ¿eh? Está muerto ya Vamos Vamos, Vicens Ese tío está muerto, chicos 150 de vida Está... Está la mierda Y luego tenemos otro aquí a la derecha Ah, tenemos aquí otro a la derecha Vale, 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 vale Vale, vamos a matar primero a aquel Vamos a matar primero a aquel Porque se estará curando seguramente Pero a no ser que tenga literalmente Mmm Segundo, segundo, segundo Vamos, 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 vamos Uf, está muy tocado, ¿eh? Está jodidamente tocado Vamos Se ha curado Obviamente se ha curado Se ha metido minis Vamos, 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 vamos No me quites la kill, ¿eh? No me quites la kill No me quites la kill, ¿eh? Vale, tengo que matar al otro mejor Voy a matar a este, chicos Ah, que no tiene escudo El otro tampoco Vamos, uno Nos queda el otro, ¿eh? Modo torreta Modo diablo Modo diablo ¿Lo queréis? ¿Lo queréis el modo diablo? ¿Queréis el modo diablo? Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito ¿Queréis el modo diablo, chicos? Yo sé que lo queréis Yo sé que lo queréis El modo diablo Bueno, vamos Modo diablito No sé si tiene franco tirador Vas a gastar todo el material Te lo prometo, ¿eh? No puedo gastar todo el material No puedo gastar todo el material Eh... ¿Esto es real? ¿Es real? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gi, gi, gi, gi! Mirad por ti, ha hecho Primera victoria 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 Primera victoria